¿Quién no tiene una o varias fregonas en su vida? Posiblemente a nadie le falta, pero lo cierto es que cuando Manuel Jalón, un ingeniero aeronáutico, inventó este utensilio tan útil, lo hizo pensando que efectivamente resultaría muy valioso para las mujeres que entonces limpiaban el suelo arrodilladas. Hoy, aquel objeto tan sencillo, hecho de un simple palo y una gamuza, se ha subastado en Barcelona. Su precio de salida no era excesivo para la comodidad, rapidez y ayuda que ha demostrado para las amas de casa tan solo 300 euros y al final un particular se ha hecho con esta primera fregona fregasuelos por 500. La popular fregona ha contado con algún que otro admirador. Daniel Echevarría se ha plantado en una oferta de 475 euros, superada en 25 por un comprador que estaba al teléfono y cuya identidad no ha sido facilitada. Una pieza ya de los años 1940 y pico, 50 y pico, pues claro, casi es ya una pieza de museo. Dignificar un trabajo humilde fue lo que le llevó a aquel hombre a inventar este sencillo utensilio, cuyo primer diseño data de 1956, que es el año en que se fecha la fregona subastada.